El día de mi graduación en el Palestino Libanés, tal cual me dejaron afuera de la puerta del Palestino Libanés, con una maleta, iban arreglados ellos y yo también para la graduación, y me dijeron, ¿sabes qué? No tenemos nada que celebrar contigo. Adiós. Me cerraron la puerta y ahí se queda mi hija. Bye. Y luego me dicen, oye, ¿tú eres Karen, verdad? Y yo, sí. Es que ya he escuchado tu historia. No sé, habían pasado tres años, cuatro de que me habían corrido de mi casa. Es que quería platicar contigo porque, pues, no sé cómo hacerle esto. Estoy segura de que mis papás me van a correr. O estoy viviendo de arrimado en casa de no sé quién y estoy desesperado. Por ejemplo, a una, me hice muy amiga de ella, pues, que fui por ella, le ayudé con lana. Este, hubo otras ocasiones donde ayudaba con despensa. Porque yo sé lo que es estar ahí. Si no salgas del clóset, si no, uno, si no estás seguro, seguro no porque no lo sepas. Seguro de qué va a suceder cuando salgas del clóset. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su nuevo podcast favorito, Quiero Pensar. Yo soy Aldo. La raza me conoce como Micas. Y, pues, tenemos un invitadazo. Lucio, ¿cómo estás? Bien, bien. Invitadaza. Invitadaza. Bueno, es que es la costumbre que siempre digo invitado. Ya sé. Ah, ya, 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 ya. Invitadaza. Lucio, ¿cómo estás? Bien, bien. Es que aclaro porque luego la gente me pasa muy seguido que piensan que soy vato, pero sí soy mujer, ¿eh? Sí, sí, no. Yo ya la conozco, ya he platicado con ella. O sea, aprovechando, Lucio, yo ya te conozco, sé qué haces, sé qué no haces, pero para la gente hay algún otro, uno que otro despistadío que no te ubique, que no sepa qué haces, me gustaría que te presentaras. Muy bien. Soy Lucio, soy de Monterrey y, bueno, hago música, soy artista, soy cantautora. Hago música urbana, reggaetón, traplatino. Ahorita estoy trabajando en un EP que ya casi sale, un poquito diferente, adaptado a las nuevas tendencias musicales. Ya tengo rato sin sacar música. Tengo un libro, tengo un libro. Por eso empecé como a ser conocida en el internet por mi libro que se llama Y ahora qué. Y este libro salió, pues, por una situación no tan cool, que me corrieron de mi casa cuando tenía 16 años, pues, por el hecho de ser lesbiana. Entonces, de ahí empezó todo. ¡Guau! Oye, qué fuerte. Empezamos recio, empezamos recio. 16 años y te saliste de tu casa. Me salieron, me salieron. Y, bueno, ahorita platicamos como de esa parte. Yo te conozco mucho por la música, amigos en común. De hecho, también creo que te empecé a seguir hace, uff, hace como dos años, tres años ahí en TikTok. Neta. O sea, yo te conocí por TikTok y después supe que teníamos amigos en común y yo de que, ah, qué padre. Justo me había salido un video de que estabas hablando de tu libro. Creo que iba a salir en ese entonces, 2020. Ok. ¡Guau! ¡Qué pedo que sí te acuerdas! Más o menos, ¿no? Fue por esas fechas. Si pusiste atención. Este, y, bueno, sé que sacaste tu libro, pero no sé si sea como algo nada más digital. Sé que salió digital. No sé si físico también lo tengas o cómo está. Igual, si nos quieres platicar de qué va el libro. Ok, muy bien. El libro ahorita solamente está digital. Está disponible en Google Play. Ahí lo pueden buscar. Tal cual como ¿Y ahora qué? ¿Por qué? Karen Lucio es una portada negra con unas rellitas de colores. No hay pierde. El libro trata, está dividido en dos partes el libro. La primera parte estoy platicando acerca como de, desde que me di cuenta que me gustaban las mujeres, desde la primaria. Estaba en quinto de primaria enamorada de mi mejor amiga y, obviamente, pues yo, por la religión y por la educación que tenía, no lo quería aceptar. Es como todos estos, por lo que te estás peleando dentro de tu cabeza de que no, está muy mal y, pero sentía a las maripositas estando al lado de mi amiguita y todo esto, ¿no? Desde los nueve años hasta los veintiséis, que fue cuando terminé de escribir el libro, platico mi vida, mis experiencias de cómo fue cuando mis papás se enteran que soy lesbiana, me confrontan, me encierran. El caso llegó hasta el DIF. El caso llegó hasta el DIF. Toda esa pelea, ¿no? En donde a fuerza me querían en la casa, pero a fuerza como ellos querían. Mucha gente y mucha familia, como digamos no directa, me han contactado y me han dicho que, ¿cómo? O sea, nosotros no estábamos enterados de esto, de lo que pasó hasta que empezamos a ver tus videos en YouTube, en TikTok y todo esto. Y dicen, no manches, o sea, tus papás jamás, nadie dijo nada de la familia y no estábamos enterados de que había sucedido esto. Entonces, te digo, llegó hasta el DIF la situación. Llegó hasta que el DIF los obligó a ir a terapia. A mí también me mintieron diciéndome que ese terapeuta era el que había recomendado el DIF. Te estoy hablando que es 2009. No sé cómo funciona el DIF ahorita. Fue todo un show. Fue todo un show. Entonces, platico todo eso, lo que viví también cuando me corren, porque fui una niña, pues, medianamente privilegiada y de un día para otro ya no tenía nada. No tenía dónde vivir, no tenía comida, no tenía dinero, no tenía nada. Entonces, como todas esas experiencias que mi vida dio un giro, un giro muy drástico, y la segunda parte es como un manual de supervivencia. Son como mis tips de qué hice yo para no morir de hambre o qué hice yo para ahorrar mis poquitos pesitos o dónde trabajaba, incluso cosas que yo no sabía ni que existían como adulto. Yo tenía 16 años. O sea, ¿cómo es asuntar un departamento? Yo no tenía idea de que necesitas un aval, no tenía idea de que necesitas pagar un depósito, ni siquiera sabía cuánto costaba una renta. De eso hablé el libro. Guau. Qué interesante, qué loco, qué fuerte lo que dices, porque, mira, como médico, y probablemente me voy a poner un poco aquí la bata de doctor, porque sí soy doctor, no parezco, pero soy doctor. Sí me ha tocado hacer dictámenes médicos de chicas y chicos que desafortunadamente no tienen el apoyo de su familia y pues resulta que los golpean, ¿no? Yo no quiero decir que ese sea tu caso ni nada, pero yo lo he vivido y me da mucha tristeza que eso pase, ¿no? Pero esto es algo muy complejo, algo muy arraigado en la cultura, sobre todo el mexicano, que, pues bueno, la cultura de, por ejemplo, el caso de los niños, el machito. Y tú tienes que ser el machito porque si no nada más las niñas lloran. Y bueno, es algo que, aunque nos gustaría hablarlo toda la hora, hora y media en el podcast, no es posible porque hay muchos otros temas que orbitan sobre eso, ¿no? Pero ahorita me llamó mucho la atención lo que mencionabas de que, pues, es la escuela del mexicano, ¿no? De una escuela muy religiosa, muy apegada al catolicismo en la mayoría de las veces. Entonces, qué bendición la gente que sí tiene, bueno, yo considero que qué bendición la gente que tiene el apoyo de su familia, pero justamente en tu caso, tú dijiste, yo no estoy cómoda, voy a buscar algo más y salió algo muy bueno que es un libro que, como dices, es un manual de, vamos a decirle, supervivencia para, pues, para la gente que no sabe, a lo mejor no sabe cómo comunicarse a sus padres y a que lo acepten o no lo acepten es otro tema. Así es. Pero simplemente el hecho de decir, güey, ¿cómo le voy a decir yo comunicar esto a mis padres? O sea, yo soy un ignorante en el tema de la comunidad LGBT+. Entonces, o sea, yo no sé, también mucha parte de la idea de invitarte es, oye, ¿cómo es? No sé, hay muchas cosas. Simplemente yo como médico sé que hay mucha discriminación. Cabronsísima. Sé que hay mucha desinformación, sobre todo también en la parte de la población trans. También. O sea, sé que son temas polémicos simplemente por tocarlos, pero, o sea, no está chido, y lo voy a poner desde ahorita, no está chido que discriminen, y esto va para mis amigos médicos, que discriminen a un paciente por cómo se ve, por cómo se viste, por, o sea, yo estoy todo tatuado. Y les puedo decir de que no está chido que te traten diferente por la apariencia física, ¿no? Gracias. Hay algo mucho más allá que es el tema de esta plática, y no le quiero dar tanta vuelta, sino, no sean nojentes. Y no discriminen a la gente por sus gustos, sus preferencias, cómo se ven, cómo se visten, o sea, eso no está chido. Y creo que parte de esto va arraigado a la educación. Hablamos ahorita de la educación católica o cristiana, viene muy arraigado a la educación como católica o cristiana que tenemos desde muy chiquitos. No sé si en tu caso eran como muy religiosos, pero en la mayoría de los casos que yo he visto que te digo, me han tocado hacer dictámenes, dices, ¿cómo es que la familia tan religiosa de la colonia son los que les pegan a sus hijos porque pues les gusta, a su hijo le gusta otro niño, ¿no? O a su hija le gusta otra niña. Entonces, como ese choque cultural, no sé a ti cómo te ha tocado vivirlo en primera persona, porque yo te lo platico desde afuera, pero tú, ¿cómo lo has visto? Es muy contradictorio y a veces como que tuvo mucho conflicto de que hipócritas, porque incluso pasando los años, yo me di cuenta que mi mamá, bueno, mi hermana menor, tiene muchos amigos gays, muchas amigas, bueno, no sé si amigas lesbianas tenga o conozca tantas, pero muchos amigos gays por el ambiente en el que ella se movía mucho. Mi hermana fue porrista muchos años, entonces mi mamá así era a toda madre con todos los gays. Ay, sí, te quieres, ay, súper bueno, los abrazaba y digo yo, es neta, no que odias tanto, no que eres tan homofóbica, no entiendo, o sea, no entiendo esa lógica. Entonces, como que de repente para mí es, no tiene mucha coherencia. Mis papás son muy cristianos. Yo crecí, nací, me desarrollé en la iglesia cristiana, pero muy ortodoxa, o sea, yo literal iba todos los domingos, mis papás eran parte de los grupos de líderes de, ¿cómo se llama?, de matrimonios. Y yo decía, es neta, su matrimonio ni está chido y ustedes están siendo líderes. Y luego yo, yo cantando en el grupo de la iglesia, ¿sabes?, ese tipo de cosas así de metidos estábamos. Pero esa era mi vida, esa era mi vida. Y la verdad es que sí afecta bastante cuando las familias imponen la religión y aparte la utilizan como para excusa de transmitir odio o excusa de... Pero es que yo lo hago esto porque así dice Dios, así dice la Biblia. Pero luego dice, o sea, también yo digo, pero no dice que ames a todos, o sea, hay muchos cuestionamientos en mi cabeza, la verdad. Completamente. Te entiendo porque pasa lo mismo, te digo, en la comunidad médica. O sea, nunca falta el médico. Y estos son temas polémicos, o sea, ya de entrada. O sea, pero no, o sea, yo tengo colegas y amigos doctores que, pues, sí, sí, respetan. Vamos a decir, respetar a la comunidad, ¿no? Y al decir comunidad, pues, me refiero al LGBT o más, ¿no? Entonces, hay gente que sí la respete. Y hay doctores que, evidentemente, pues, como científicos, pues, se van muy, ¿no? Es que la biología y te sacan todo este sermón que ya conocemos. Claro. Que digo, bueno, o sea, está bien si se entiende esto, pero, brother, no trates, de nuevo, no trates mal a alguien simplemente por sus gustos. De hecho, tan así que, no sé si, me imagino que sí tienes el conocimiento de que la disforia de género antes estaba incluida en el DSM-5. Sí, me imagino. Y que después decidieron quitarla porque ya no se consideraba, o sea, erróneamente se ve considerado como un trastorno mental, ¿no? Entonces, son temas que, de nuevo, seguimos aprendiendo. Te digo, yo creo que esta es cuestión de aprender, ¿no? Todos los días. Pero al final del día, el mensaje es ese. Y si se pueden llevar algo es no sanculer, básicamente. O sea, y yo como médico, si yo siempre lo digo, tu paciente, pues, la persona que entra por esa puerta al consultorio, ya está teniendo un mal día. O sea, ya está enfermo, viene vomitando probablemente, con dolores, con lo que quieras, y todavía que tú le hagas pasar un mal rato, pues, bueno, y aplica para todos. Yo les digo como médico, pero aplica. Oye, sí, si tú tienes alguna empresa, si tú tienes trabajadores o trabajas para alguien, güey, no te portes de la manera. Y la neta es que, por ejemplo, como médico, y creo que como otras cosas aplica, está teniendo la confianza de ir contigo, a consultar contigo, luego también para que se siente mal, y luego lo trates mal, güey, no manches. Y no nada más por tema de ser LGBT+, es quien sea. O sea, quién sea. ¿Por qué? O sea, ¿por qué nos tenemos que hacer feo? No entiendo. ¿Qué necesidad? Sí, no hay que ser, como dices, no hay que ser hipócritos, ¿no? Sí, hipócritos, ojetes, culeros, lo que quieran decir. Sí, aquí tú puedes decir lo que quieras. Ahorita decías medicina. Sé que tienes un trasfondo ahí de medicina, porque lo vi en un, creo que en un TikTok. Sí, sí, sí. Hiciste un TikTok en la Facultad de Medicina. Cuéntame un poquito de eso. ¿Tú estuviste ahí? Yo estuve en la Facultad de FACMED. ¿Neta? ¿De qué generación eres? Yo salí en 2018, 19. ¿Cuántos años tienes? Ah, eso no puedo decir. No, tengo 31. Somos de la edad, entonces se me hace que entramos en la misma generación. O sea, a lo mejor, y sí, yo entré en el 2013, 2012, no me acuerdo. Ah, no, 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 yo entré en 2009. Es que yo hice prepa de dos años. Ah, bueno, es que en la área de dos son de tres. Ya, ok, ok. Pero, ¿cuánto tiempo estuviste en medicina? ¿Te saliste por qué? ¿No te gustó o qué? No, no fue eso, pues es que justo hace cuenta que yo me estaba graduando en la prepa, yo estudié en el CIDEP, y así en la semana de mi graduación, mis papás es cuando me confrontan de que qué pedo, eres lesbiana, no sé qué, a ti te gusta fulanita, ya lo sabemos. Y entonces todo se va para abajo. El día de mi graduación en el palestino libanés, tal cual me dejaron afuera de la puerta del palestino libanés, con una maleta, iban arreglados ellos y yo también para la graduación. Y me dijeron, ¿sabes qué? No tenemos nada que celebrar contigo. Adiós. Me cerraron la puerta y ahí se queda mi hija. Bye. Entonces, yo ya había sido aceptada para medicina, ya tenía, digamos que la mentalidad, todavía no tenía nada de qué libros, ni pagado, ni nada de eso. Entonces, este, me dejan ahí en la, en la, en la puerta y empiezo el proceso de inscripción, empiezo a buscar de todas las maneras posibles para poder, para poder pagar de qué cuota interna o cuota externa. La neta es que. Los libros. Los libros. Eche el libro de dos mil, tres mil pesos para que sepan cuando, este, es caro, estoy en medicina. Sí, es caro, la neta, más los materiales y todo. Bueno, eso es lo que cuestan, que los compremos ya, que no los saquemos en copia, es otro tema. Exacto. Este, entonces, ya estando en la carrera me di cuenta que no iba a poder, o sea, porque tenía que ponerme a chingarle, a trabajar. O sea, dije, no, no voy a poder estudiar y trabajar, porque aparte era mi primer año, o sea, no tenía idea de cuál iba a ser el nivel de exigencia. Tú eres médico, tú sabes qué onda con los primeros años de la carrera, incluso toda la carrera es de estar estudiando bastante. Sí. La neta. Entonces, este, decidí, pues ya no. O sea, dije, no voy a poder, ya no me voy a estresar, me salgo de la carrera y empiezo a buscar qué otra cosa puedo hacer. Cuando yo presento mi examen de orientación vocacional, me salió diseño y me salió medicina. Entonces, dije, bueno, le voy a dar una oportunidad al diseño, pero me quedé un tiempo pausada en lo que veía que ser, pues, de dinero y cómo iba a salir adelante, ¿no? Entonces, me empecé a trabajar, me puse a trabajar. Oye, ¿y terminaste como diseñadora? Como diseñadora. Estudié en el CEDIM, estudié en el CEDIM, pero ya más grande. O sea, yo entré a una generación más abajo que yo porque, pues, no iba a poder pagarlo, ¿verdad? Entonces, ya hasta que empecé a ver que financieramente iba a poder financiarlo, que iba a poder pagarlo, ya fue cuando me aventé. Oye, ¿y nunca te ha pasado por la cabeza decir, a la madre, cómo me vería ahorita con bata? Ah, claro. ¿Qué estaría haciendo, no? Operando, tal vez, alguna especialidad que... Quería ser trauma. Trauma. Quería ser trauma. Sí, 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 tiene la cara de trauma. Sí, tienes cara de trauma. Sí, son ahí bien conocidos que son medio tosquillos. Medio rudos, sí. Medio rudos los traumas. Nada, saludo para todos mis compas. Los traumatólogos, pero qué loco, qué loco. Y de hecho, hablando de esta parte del diseño, hay amigos en común que te digo que tenemos... Te veo muy activa en la parte del diseño. De hecho, uno de mis tatuadores, Cabrera, hace poquito lo vi y me dijo, oye, deberías de platicar con Lucio, trae coto chido y aparte trae tatuajes chidos. Saludos a mi cabrera. Al buen cabre. Oye, pues casi todos mis tatuajes son de él. Ya, ya. La serpiente esta tan, tan, ¿cómo se llama? Particular. Sí, sí. Pues la hizo Cabrera. Ahí a los compitas de tintas de acero para que vayan. Ahí les dicen que manden nuestra parte. Exacto, porque les hagan un descuentillo. Y empiezas a estudiar, bueno, no sé, es lo del escuelo, me quedé pensando. No, no es cierto. No sé, no sé lo del escuelo. Yo comprometiéndolo. Sí, verdad. Cabre sí, cabre es chido. Todos son chidos, ¿verdad? Pero ya embarcamos al buen cabrera. Este, te vas por la parte de diseño, te terminas, no sé, esta parte y tu libro. O sea, mi pregunta es, ¿lo escribías mientras estudiabas o cuál fue ahí? Ahí te va. Es que mira, como hubo cambios bien drásticos en mi vida, tuve que ir dándole prioridad a las cosas. Por ejemplo, primero fue aprender a sobrevivir, ganar dinero, estabilizarme económicamente, entender la vida de adulto a mis 16 años. Luego ya dije, ok, ya puedo pagar la carrera que yo quiero, en donde yo quiero. Ahora sí, trabajar y estudiar al mismo tiempo. Porque tenía tres trabajos. Tres trabajos porque el CEDIM es una escuela privada. En ese entonces, bueno, ahorita todavía compite con las colegiaturas de una UDEM, con un TEC, a lo mejor un poco diferencia, pero yo dije, ese es mi segundo objetivo. Entonces empecé a trabajar bien duro y a estudiar, a llevar la carrera. Después dije, seguirá lo demás que quiero hacer. Mi sueño desde niña ha sido dedicarme a la música. Y uno de mis sueños añadidos fue el libro, porque yo decía, la gente me buscaba. ¿Te das cuenta qué? Yo estaba en una fiesta y luego me decían, oye, tú eres Karen, ¿verdad? Y yo, sí. Es que ya he escuchado tu historia. No sé, habían pasado tres años, cuatro de que me habían corrido de mi casa. Es que quería platicar contigo porque, pues, no sé cómo hacerle. Estoy segura de que mis papás me van a correr. O estoy viviendo derrimado en casa de no sé quién y estoy desesperado. Entonces, el porqué del libro fue que va a ser difícil que pueda hablar con todas estas personas. Ayudé a algunos. Por ejemplo, a una, me hice muy amiga de ella, pues, que fui por ella. Le ayudé con lana. Hubo otras ocasiones donde ayudaba con despensa. Porque yo sé lo que es estar ahí. Yo sé lo que no es tener que comer literal. Y no tener o tener la incertidumbre de dónde vas a dormir esa noche. Porque como era menor de edad y muchos ya vivían todavía con sus papás, era de que es que mis papás no van a querer que estés aquí porque puede causar conflictos. Lo cual es totalmente cierto. Entonces, era bien estresante para mí el qué voy a hacer. Por eso el libro se llama ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? O sea, ¿hoy qué voy a hacer? Yo viví al día. Tengo 20 pesos hoy. ¿Qué voy a hacer con estos 20 pesos para comer? No tengo dónde dormir. ¿A quién le voy a hablar? Entonces, quise hacerlo como en un libro, como un, oye, pues, aquí está. Esto es lo que me sirvió a mí. Chido. ¿Sabes? De ahí salió. Entonces, esta gente me empezó a buscar. Empecé con el libro, pero conocí a un inversionista. Le piché de que, oye, traigo a este show. Yo no tengo lana. Pues, estaba pagando la escuela. Estaba pagando todos mis gastos. Y me puso a prueba. Me dijo, bueno, me late tu proyecto. Vamos a ver qué onda. Vamos a verlo en unos meses. Quiero que te puedas escribir. Me puse a escribir en 2018. Me puse a escribir en 2018. Más o menos me tardé como unos seis meses en escribir. En lo que hicieron la edición. Luego pasa la pandemia. Y en eso, pues, nos pausamos. O sea, cuando lo ibas a sacar es cuando llegó pandemia, ¿no? Justo. Justo me acababan de invitar a dar una charla de Tech Talk en el Tech. Y justo al siguiente día fue cuando se hizo lo de la cuarentena y todo. Pero no era cosa. Sí, 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 cuarentena. Que dijeron de que nadie sale de sus casas y todo está onda. Bueno, eso fue el, vaya, contexto temporal. Se empiezan a dar los primeros indicios de pandemia en diciembre del 2019. Por eso es COVID-19, porque empieza en el año 2019. Y para febrero, marzo, ya es cuando declaran ahí pandemia del 2020. Imagínate qué loco va a ser, paréntesis, que veamos este video después. Y digamos, brother, hablamos de una pandemia que separó el mundo. Sí. Y dejaron de hacer muchos proyectos, muchos, no sé, muchos sueños que se tuvieron que esperar, pausar. Pero bueno, ese es otro tema. En marzo, regresando un poquito a este contexto, es cuando también apareces en una Tech Talk, ¿no? Exacto. Es donde me invitan, o sea, donde veo ya la oportunidad para que empiecen a conocer esta parte de mí. Esa es la historia. Y luego empieza la pandemia. Ya había terminado yo el libro. Mi inversionista me dice, calma, porque ahorita hay mucho pánico. O sea, también las empresas. O sea, nadie está invirtiendo en nada porque no sabemos qué va a pasar. Me esperé. Yo creo que casi, te podría decir, que un año. Y me dijo, vamos a hacer esto. Mejor vamos a sacarlo digital. Porque todavía seguíamos en la incertidumbre con la pandemia. Lo saqué digital. Tuvo buena respuesta. Y en ese inter ya fue cuando empecé también a hacer música. Porque un año, o sea, antes de que, no antes. Antes de publicarlo me dice, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer después? Le dije, la neta, pues quiero hacer música. Y empezamos con la música. Entonces, alternadamente, de que saqué mi primer sencillo, sale el libro. Es el Tech Talk. O sea, empieza a salir como todo seguido, ¿no? O sea, tú nunca te estuviste quieta. No, no puedo. No puedo. Mi TDAH no me lo permite. Oye, ¿y diagnosticada o...? Diagnosticada, tomando migamento. Ah, bueno, ahorita te pregunto un poquito de esa parte. Porque, pues, hashtag doctor. Pero, oye, entonces, sí has estado como picando bastante piedra, ¿no? Y evidentemente la situación de tu contexto es muy diferente al de la mayoría. Eso de aclarar. Porque desde los 16 años, pues, ahora sí que trabajando. Ponle tú que 17, 18 incluso. O sea, sí está cabrón. Porque la mayoría de la gente, bueno, depende mucho del círculo que tengas, ¿no? Pero no es normal que un chavito de 16 años esté jalando, ¿no? Cuando debería estar en la escuela, ¿no? Pero bueno, ese es otro... Otro tema también. Otro tema y otro contexto. Das... Sale tu libro. Que, por cierto, no te pregunté. ¿Piensas sacarlo físico? Sí, quisiera. Sí. Sí, quisiera, quisiera... ¿Qué te detiene? ¿Qué me detiene? Que ahorita, entre tantas cosas, estoy más enfocada en mi música. La verdad es que es mucha inversión de tiempo, de mucho dinero. La gente no sabe. O sea, hacer música es caro. Y más cuando no tienes una disquera, un label que te apoye financieramente. O sea, yo tengo que estar financiando todo. Todo, absolutamente todo. Entonces, pues, no puedo hacer todo al mismo tiempo, la verdad. Ni en dinero, ni en tiempo. Ese es el tema. ¿Te autora? Ah, cantautora. Cantautora. Vamos a decirle. Sí, sí, sí. A la música, hace poquito se estrenó una... No sé si sencillo. Un sencillo. No sé si fue todo el EP completo o tal, algo. No sé cómo estuvo ahí la onda, pero sí lo vi. Perfecto. Que es, no sé, regional. Sí, es una mezcla de norteño con urbano. No, con un poquito de reggaetón. Salió ahí con mi compadre, Lalo Ayala, que también es un gran artista de aquí de Monterrey. Este, se llama A Tres Pelos, por si la quieren ir a escuchar. No, lo van a ir a escuchar. Van a pausar este video y se van a ir a escuchar A Tres Pelos. Este, ¿cómo llegas a la música? ¿Cómo llegó la música? O sea, digo, ya sé que te gustaba y que siempre has dicho, yo quiero... Pero, ¿cómo es que dices, ya no va a ser un hobby, ya no va a ser un... Por gusto, quiero dedicarme a esto, o sea. Pues fue por la oportunidad que tuve con mi inversionista, Marco se llama, cuando me dice, oye, bueno, ya tienes el libro listo, que sigue. Él es un caso de éxito muy cañón, lo admiro bastante y entonces él siempre me presionaba. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir creciendo? Entonces dije, esta es mi oportunidad. Le dije, quiero hacer música. Perfecto, vamos a darle, vamos a darle. Como él dice, dale gas, dale gas. Entonces empecé a picar piedra también en la música. La música es una industria muy complicada también, muy celosa. La gente que está dentro de la industria, si no te conoce, a veces es muy renuente. Entonces tienes que ir ganándote tu lugar. Poco a poco me he ido ganando mi lugar, más porque me veo así. No soy la típica mujer que hace reggaetón, que anda con el leotardito, ¿sabes? En ese trip. Entonces sí fue el principio difícil en ese entonces, que creo que fue 2020, si no me equivoco. Como que sí la gente me volteaba así como, ¿y tú qué? O sabes, como, pues estás rara, te ves diferente. No estamos acostumbrados. Y ese fue un parte del statement cuando empecé a sacar música, de que es que soy una mujer diversa que le canta a mujeres. Ese fue el statement en ese entonces. Ahorita, la neta, he visto que la música ha crecido demasiado en estos últimos tres años. Con perfiles tan diversos y tan variados como Bruces, que Bárbara, Michelle Maciel, que también empezó a irle muy bien. Son perfiles bien, bien diversos y bien distintos. Y la gente los está aceptando, los está abrazando. Pero hace tres años no era tan fácil, la neta. ¿Qué papel crees que juegan las redes sociales a la hora de posicionar ahí tu música? Porque ahorita mencionaste dos, tres nombres que sé que se han hecho de nombre en redes sociales. O sea, música viral ahí en TikTok y en otras plataformas. Pero ¿qué tan importante crees hoy en día que un artista debe estar en estos medios digitales? Es un must. O sea, tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí. La verdad es que si eres constante y empiezas tratando de darte a conocer, y auténtico, eso es lo que he notado, la gente conecta contigo. Y es más factible que una canción se vaya viral. Auténtico. ¿Y cómo saber que alguien no es auténtico? Se nota. ¿Sí? Se nota. Yo siento que cuando ves un perfil, no sé si te pasa a ti, pero yo veo un perfil, yo creo que cuando te ve a ti, o sea, para mí eres tú en la vida real. A lo mejor hay cosas, como siempre en las redes sociales, hay un poquito de nivel de personaje, lo que tú quieras, pero se siente cuando es en realidad esa persona o cuando en realidad no tanto. Acabo de grabar, de hecho ahorita lo saludamos, a Adrián de Los Lentes Hillman, y me decía, yo soy el mismo, y completamente, o sea, me vas a dar aquí fe de que es la misma persona, y a mí me gusta escribir esto como, yo, Aldo, y Dr. Micas es el mismo, pero pues de que en esteroides. O sea, evidentemente no le voy a hablar a una persona de frente de tú a cómo le voy a hablar a alguien en un video que sabes que van a ser mil personas, cien personas, o sea, es muy diferente cómo le vas a hablar. Claro. Y evidentemente tienes que extremar como tu personalidad y hacerlo un poquito más como histriónica. Exactamente. Como exagerada, no es la palabra, pero sigues siendo la misma persona. Te preguntaba porque evidentemente ahorita el mundo de la música, lo decías, es muy celoso, y hay veces en que si la gente no hace click contigo, no te va a consumir. Totalmente. Y bueno, un artista en todos los sentidos, pues vive de eso, vive de la tensión. O sea, ¿por qué voy a dejar de ver mi programa, mi serie en Netflix y escuchar tu música? Exactamente. Entonces creo que, bueno, al menos yo lo veo así. No sé si, como diría mi abuelo, lo estoy viendo fuera el hoyo. No, 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 para nada. O sea, pues es que la gente en realidad conecta con un creador como tú, con el contenido, es lo mismo. Conectan con lo que dices en tus canciones, con la persona que eres. Hay artistas que son muy sad y la gente que es más melancólica conecta muy cañón con ellos porque dicen ellos me entienden. O alguien que es bien enamoradizo también y hace puras canciones de que está enamorado de ella y de ella y de ella o que le han roto el corazón tantas veces. Todos hemos vivido por esas situaciones. Entonces ya es donde conectan los usuarios, los escuchas de como quieras llamarle. Tú, Lucio, ¿cuál es la pregunta así bien trillada? ¿Cuál es tu proceso creativo a la hora de escribir una canción? O sea, ¿tienes algún método o es como ahorita como estoy, lo escribo y ya? O si tienes como una disciplina de decir, tal día, tal hora me voy a sentar a escribir algo que digo, tiene que salir algo. La verdad es que yo no estudié música ni tengo conocimientos básicos de música. Todo lo he ido aprendiendo en el camino. Entonces también mis procesos los he ido perfeccionando, modificando. No me siento ahorita la mejor compositora del mundo. Tengo mucho que aprender, pero sí tengo como mis momentitos de que en la noche es donde más me gusta, de que sentarme, cuando ya todo el mundo está apagado. Si me explico donde ya no entran llamadas de trabajo, donde ya no hay ruido, donde nadie interrumpe. Entonces me gusta mucho que tengo un cuarto en el departamento, que es un estudio slash oficina, y ahí es donde me siento a escribir. Generalmente me fluyen las cosas a mí conforme me estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, si yo yendo de bajón y bien enojada o me peleé, generalmente eso es lo que voy a escribir. Entonces voy recopilando y cuando digo quiero hacer una canción de esto, empiezo a buscar en mi libreta donde escribo. De emociones. Ajá, de lo que he escrito acerca de ese tema. Todavía tal cual, a todos los lunes me siento, la verdad se me complica porque es un proceso creativo, y entonces como cuando eres creativo, se nos complica más la disciplina, lo cuadrado, ¿sabes? Entonces, este... Hay una, discúlpame que te interrumpa, ahorita mencionabas las pláticas TED, hay una plática muy viral que me encanta, que es el... no recuerdo el título, pero habla de la procrastinación. Ok. Que básicamente hay algo de creativo en procrastinar, que es dejar las cosas a la mitad y dejarla para después, y en los últimos 15, 20 minutos es cuando salen, ahora sí que lo más creativo. Bueno, me acordé porque dices, hay veces en que, pues yo no me siento con las ganas, con la emoción, pero a lo mejor, no sé, después dices, estoy muy encabronada, un ejemplo, y va a salir algo que sabes que trae el poder, tiene el potencial, ¿no? Exacto. No sé si, no sé si, digo, yo no, no, o sea, yo canto en la ducha, ¿sabes? O sea, ahí no salgo. Bueno, dato curioso, dato curioso, que nunca he platicado, yo antes cantaba en una banda. ¿A neta? Pero era una banda de grindcore, o sea, de gritos. Ah, wow. O sea, si era de esos tipos. ¿Y tú, tú, tú cantabas? Ah, la madre. Bueno, yo gritaba. Sí. Pero, pero sí, o sea, sí soy así bien punk, bien punk. Wow. Entonces, nunca le había platicado, porque pues no, como que nunca había una colación de esos temas, pero, o sea, vaya, sí creo que para sentarte a escribir o tocar, te puede encantar, te puede gustar, puedes apasionar el tema, pero sí tiene que haber disciplina, porque si no, pues no vas a hacer nada, ¿no? Por más que le exprimas, si tú no dices, me voy a sentar a hacerlo ahí. Las inteligencias artificiales, ¿cómo ves tú como artista este tema de las inteligencias artificiales en la hora de componer, escribir o hacer arte en general? Fíjate que me di la oportunidad de checar en ChatGPT a ver qué hacía. Le puse la descripción de qué canción, así, 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 así. Sí, o sea. Y es a tres pelos. Y es a tres pelos, o sea, todo el EP que tengo ahora, ¿no es cierto? Este, creo yo que todavía falta como, no sé si fue la manera en que lo pedí, lo describí, o si todavía pues está en desarrollo, ¿verdad? Creo yo que puede ser una buena herramienta para, ¿cómo se dice? Como para ir desenredando ideas, ¿sabes? Pero no tal cual para que te haga una composición, creo yo. Porque luego al final de cuentas, pues se pierde un poco la esencia de lo que de verdad quieres decir directamente tú. No sé, no quiero hablar de más porque no soy experta en el tema para nada. Entonces no conozco muchas plataformas, no conozco muchas cosas. He visto creadores o productores que se han hecho, este, ¿cómo se llama? Canciones de que con la voz de Bad Bunny, de Ariana Grande y no sé quién. Y suena padrísima la canción. Pero la neta es que no sé exactamente cuántas herramientas utilizaron, cómo se hizo. Suena cool, o sea, suena padre. Agregando, me vino a la mente una canción que tienen que escuchar, la de Valentina Elizalde. ¿Qué? Cantando la de Creed. Ah, no manches. De Radiohead. Está buenísima. Y ya se cuenta que estás escuchando a Valentina Elizalde. Estaba muy buena. O sea, no sé por qué vino a la mente, pero ahorita que decías eso de combinar artistas, pues es la maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. También he escuchado canciones de Freddie Mercury cantando canciones de Michael Jackson y dices, wow, es un poder ilimitado, pero evidentemente hay cosas que hay que pulir todavía. Claro. Y está la parte de la responsabilidad de, güey, pues, si realmente una inteligencia artificial puede escribir un álbum, no lo va a poder cantar, ¿verdad? Pero, o quién sabe. Ahorita, quién sabe, pero que lo escriba. Y ya nada más contratas a una voz para hacer la música. O sea, es un tema ahí bastante complejo. Que ahorita mencionabas las disqueras y los contratos. Que, bueno, es un tema. Es bien complicado. Que son, tú como artista independiente, ¿cómo lo has manejado? O sea, tú, canción que sacas, video que sacas, todo lo produces tú, lo escribes. Todo. ¿Cómo ha sido para ti eso? Es muy padre. O sea, la verdad es que siento yo que así tienes el control de absolutamente todo, pero luego, pues, a veces dices, ay, me falta el apoyo económico. Más que nada el económico o de contactos, ¿sabes? Porque, pues, al final de cuentas las disqueras, una, traen su lanita y, pues, están bien metidos. Son los que dirigen la industria. Entonces, pues, son los que te pueden ayudar a que des un show aquí, que des un show allá, que le abras a fulanito, que salga tu panorámico no sé dónde. Esos son tipos de herramientas que no se pueden tener cuando eres independiente, a menos que traigas mucha lana como independiente, ¿verdad? Eso es como lo único. Pero lo padre es que tú tienes el control, sobre todo, el control creativo. Aquí no hay nadie que me diga, no, esto no. Ay, no, así no. No grabes acá, ¿no? La Casey de todo soy yo. Eso sí está muy cool. Qué chido. Qué padre. Se han sentado aquí artistas, por mencionar algunos, estuvo Moe de Deluxe, estuvo Ricky de División Minúscula. Y, bueno, cada quien me cuenta, ay, cómo le fue en el baile, ¿no? Cada quien su historia de cómo les ha ido con las disqueras y con los contratos y con estos. Entonces, pero al final del día sí coinciden en el hecho de que trabajar para una disquera o para una productora, pues sí es como jale seguro. Sí, claro. El problema es de que los porcentajes o el problema es la oportunidad o la libertad creativa que te den ya es muy diferente. Así es. Entonces, ahorita eso que mencionas de tener la libertad creativa, creo que es algo, pues, bastante fuerte, porque al final del día, si estás haciendo, evidentemente si lo quieres hacer como arte o como dinero, pues ya tú sabes, ¿no? Pero si alguien lo hace porque le gusta, creo que necesita tener la libertad de lo que está haciendo, ¿no? Es complicado, insisto. Sí, digo, es un tema, o sea, es como los dolores de cabeza. O sea, los dolores de cabeza, hay mil causas de un dolor de cabeza. No es de que nada más porque te dormiste mal, ¿no? Puede ser por la deshidratación. O sea, son temas muy complejos. Así es. La verdad, la finalidad de este podcast es que se hagan más preguntas que respuestas que puedan tener. Pero al final del día, de eso se trata, porque yo siempre les digo, hablo de temas de salud, pero ojo, esto no es un consultorio. Claro. O sea, ve con tu médico y él te va a decir, ¿no? Temas, por ejemplo, en el caso tuyo de la producción audiovisual, ¿qué es lo que haces, no? O temas como ahorita platicamos de la comunidad que yo ignoro, que mucha gente ignora, pues vayan y acérquense a gente que sabe, como tú, gente que ya ha vivido esta experiencia, ¿para qué? Para que ahí se empapen un poquito de su conocimiento. Ahora sí que péguense a la gente que sabe. ¿Qué se viene para Lucio? ¿Qué proyectos andas? Pues viene un EP. Viene un EP. Lo más probable es que sea un EP de cinco canciones. Estoy abierta a que sean más. Ahorita vamos en la canción número cuatro de cinco. Lo estoy trabajando a mucho detalle. La verdad, no quiero sacarlo hasta no estar bien segura y bien contenta con todo. Quiero entregar una nueva versión de Lucio. La primera parte que conocen todos es esta parte de reggaetón, como cuando empecé, ¿no? Todo donde empecé como a crecer, a conocer un poquito más sobre quién era Lucio, ¿no? Que surgió luego mucho el término de Lucio sucio y todo eso. Ahora quiero esta nueva versión de Lucio, que ya creció, que ya entendió un poquito más qué quiere transmitir con su música. Estoy experimentando con otros géneros. O sea, es el mismo en música urbana, pero mezclando. Lo que estoy haciendo, quiero entregar videos chingonsísimos. Quiero regresar fuerte. Si quiero regresar fuerte, entonces por eso me estoy tomando mi tiempo, por eso me estoy, que estoy haciéndolo todo con mucho detalle, mucho detenimiento. O sea, ¿va a haber más Lucio sucio o no? Claro que va a haber más Lucio sucio. Quiero saber, quiero saber. Si no, no te voy a seguir. Lucio sucio siempre hay. Para que sepa, para que vayan a ver. Lo sucio no se me quita. Va, va, ni con los baños chingas. Ni con los baños. Ni con agua bien fría. Exacto. Y hablando de agua fría y salud, ¿cómo balanceas esta parte de tu salud? Los desvelos, la alimentación. O sea, ¿cómo llevas esta parte de salud con lo que haces? O sea, con la música, con escribir. Sé que trabajas con marcas y ese tipo de cosas. ¿Cómo lo balanceas esta parte de tu salud? Yo creo que te vas acostumbrando como al estilo de vida. La industria musical y este tipo, tú también lo sabes. O sea, estar en el medio es mucho de eventos en la noche. Mucho desvelo. A veces cuando me quedo escribiendo también, pues, se me van las horas. Me duermo a las 4 o 5 de la mañana, ¿verdad? Pero, pues, lo compensas con los demás días. Y como estás haciendo algo que te gusta, no te pesa tanto. No sé, en cuanto a comida y toda esta onda, trato. Trato porque soy súper fan, la neta, de monchar y de los snacks y de las papitas. Pero trato en este momento de no excederme tanto en mugrero. ¿Cuántas horas duermes? ¿Cuántas horas duermo? Sí, duermo bien, generalmente. Generalmente. A ver, te volteo a tu pareja a ver si están mintiendo, ¿no? No, pero, o sea, lo normal, bueno, lo ideal es que sean 7 horas de descanso. Pero es bien sabido que los artistas, pues, les vale madre. Fíjate que ahorita como estoy siendo muy, ¿cómo se llama? Como estricta con mi rutina por el medicamento que estoy tomando. Por eso está un poquito más estructurado. A veces sí me daba de que 3 de la mañana dándome vueltas en la cama. Entonces, a veces me iba mejor al estudio a escribir o a buscar algo. O a estar un poco creativa. Ahorita con el medicamento sí está siendo un poquito como más riguroso. de que 10 de la noche, 9 y media de la noche, me los he tomando a fuerza para el otro día estar cool y rendir mejor. O sea, sabes que si no te lo tomas, no funcionas al otro día o al rato. No duermo bien. No duermo bien y entonces al otro día... No te pregunto cuál es porque ya me imagino. Pero, oye, y regresando, uno, dos, tres escalones. Ajá. Mencionabas TDAH. Ajá. Esta parte de ser muy hiperactiva. Yo sí soy muy distraído. Ok. O sea, si te has dado cuenta de veces que volteo para otras partes porque mi cerebro está como pensando en qué están haciendo acá, qué están haciendo acá. Es disperso. Ya se me acabó el agua, el teléfono. ¿Dónde dejé el otro teléfono? Porque tengo dos. Entonces, estoy así de que todo el tiempo pensando en otras cosas y sí me cuesta mucho trabajo como poder enfocarme en algo. Sí es como yo lo he podido controlar meditando y tranquilizándome, ¿no? Yo no tomo medicamento ahorita. Si llegara el día de mañana a necesitarlo, lo tomaría. No tengo ningún problema con eso. No hay nada de malo en eso, en tomar medicamentos si lo necesitan. Ojo con eso. Y en tu caso, o sea, ¿cómo es vivir con TDAH y ser artista y ser creadora de contenido y tener tu empresa, trabajar? O sea, ¿cómo lo manejas esa parte? Es bien complicado, la verdad. O sea, hasta hace bien poquito le puse nombre. O sea, la verdad es que llevo varios años en terapia trabajando en mí. La verdad es que todo esto que pasó en mi familia y todo lo que viví sí me dejó marcas muy duras en mi cabeza, en mi corazón, en todos lados. Entonces, he tratado de trabajar terapia muy duro. Pero había algo que yo sentía que me, o sea, que hay algo que nadie está viendo y que no estoy atendiendo. Entonces, fui por una segunda opinión. Yo pensé que era autista, aunque estaba dentro del espectro. Me hicieron un, no sé cómo se llama, te ponen unas cosas en la cabeza. ¿Qué? ¿Un electroenzafalograma? Ese, ese mero. Me vieron a dormir una noche y me fui así desvelada. Y salió todo culo, o sea, que no estaba nada dentro del espectro. Y fui a buscar una segunda opinión con un psiquiatra, de hecho, especialista aquí en Monterrey, en TDH. Me hizo evaluación, o sea, diferentes evaluaciones. Salió positivo, me dieron ya mi tratamiento. Tengo apenas cuatro semanas, creo que esta es la cuarta, tomando el medicamento. O sea, voy empezando. Entonces, la neta es que yo decía, ¿por qué me siento tan agotada todos los días, mentalmente y físicamente? Y a veces sí me afectaba en la parte creativa porque, oye, de todo el día de estar trabajando en el negocio, de todo el día de estar resolviendo cosas personales, o sea, hasta ir al súper. Esas cosas me agotaban demasiado. Y ya no, llegaba a mi casa y ya no quería hacer nada. Y me empezaba a frustrar un chorro porque, ¿qué quiero escribir? Quiero hacer música, no estoy avanzando por estarme enfocando en esto. Y ese es el tema que me sentía, ¿cómo se dice? Como overwhelmed, o sea, sobrecarregada de emoción y de cansancio. Y estas últimas tres, cuatro semanas he notado que sí ha cambiado un poco esa estructura en mi cabeza y he tenido un poquito más de ganas de hacer otras cosas. Entonces, sí, sí estoy sintiendo el cambio. O sea, sí está ayudando, la neta. Yo feliz porque, pues, como médico, o sea, la importancia de tomar medicamento en caso de que lo necesiten es importantísimo. Ya sea para la presión, para el azúcar, para todo. Y también chéquense, o sea, nada, les va a salir más barato ir cada seis meses a hacerse un examen de, pues, cómo andan en términos generales, un examen de sangre y, pues, para que prevengan cualquier cosa, ¿eh? Les va a salir más barato prevención que curar, ¿no? La enfermedad o lo que sea que tengan, ¿no? En tu caso, pues, es muy característico todo lo que mencionas. Lo que también te digo que me pasa a mí, que soy muy disperso, es muy característico de alguien con TDAH, ¿no? Sí. Esta parte de la hiperactividad, bueno, dices que ya lo estás ahí canalizando, es la palabra. Canalizando, sí. Canalizando, creo que lo has manejado bastante bien. Digo, de hecho, yo te admiro mucho por eso. Yo te veo siempre activa en redes sociales y siempre ahí me hablas y me dices, oye, estoy en tal campaña, pásame tus datos o algo. Y yo de que, va, qué chido, qué padre que andas en eso y me da mucho gusto. Gracias, gracias. Ya te pregunté qué se viene para Lucio, ya me platicaste un poquito de todos tus proyectos, todo lo que andas y en lo que tal vez no, no andas por ahí. No puede ser. Tenía una pregunta y se me olvidó. Se te fue, la dispersión, la dispersión. Sí, cabroncísimo. Esa es mi vida, esa es mi vida. Tenía la pregunta en la punta de la lengua y se me fue. Y curiosamente hablando de esto. Del TDAH, a ver, familia. Bueno, otra pregunta que ya tenía ahí guardada en segundo plano. Síndrome del impostor, nunca has... Ay, bastante. Nunca has tenido que enfrentarte a eso. Bastante. Es que, ¿sabes qué? Nos encanta estarnos comparando con los demás y el avance de los demás. Y dices, ay, es que cómo es que esta persona le está yendo mejor que mí. Y te aguitas y entonces menos haces. A mí me ha pasado. Te digo, esta época, después de que pasó la pandemia, mi negocio se fue a probar. Trabajo, me quedé sin clientes, me quedé sin nada. O sea, literal. Tuve que empezar a picar piedra otra vez. Tengo nueve años con mi negocio. Imagínate, de repente ya te quedas en ceros. ¿Qué es de...? Es una agencia de diseño marketing. Y como me tuve que enfocar un chorro en trabajar y en otra vez a reiniciar mi negocio, me alejé un poco de la música. Me empecé a sentir bien aguitada porque ya no me sentía creativa. Y luego esto de que estoy cansada. O sea, entonces, empezarme a comparar con los demás, de que este sí sigue avanzando y yo no. Y entonces yo ponerme más el pie todavía de que un día que quiero escribir, nada, ni escribo chido. Nada, ni no sé qué, ¿sabes? O sea, al menos a mí me afecta mucho en ese aspecto el síndrome del impostor, perdón, que me autosaboteo con la parte creativa de la música. Me encantó eso que dijiste de, no lo malo, sino la parte de, nos comparamos mucho con otros creadores. Yo lo he visto y yo he estado, he caído en eso, en decir, güey, tengo cuatro años, cinco, no sé, la verdad no llevo la cuenta, pero tanto tiempo haciendo videos para internet, cuando viene alguien y en seis meses, consigue los resultados que yo tengo en tanto tiempo. Pero también yo digo, güey, probablemente yo hice en tantos meses lo que alguien ya viene haciendo en diez años. Entonces también sí es esa parte de, güey, si te vas a comparar con alguien en lo positivo, compárate también con alguien con quien digas, güey, ha picado más piedra o le ha fregado más que yo y tal vez no está viendo los mismos resultados. Y no porque quiera sentirme más o menos que alguien más, no. Claro. Es por, brother, valora. Exacto. Y al principio decías, aprendí a valorar un baño, aprendí a valorar a dormir bien, aprendí a valorar la comida porque nos tocó vivir o estar en un momento difícil donde dices, tal vez yo no, no quiero decir no era nadie, pero no tenía los números que tengo en redes sociales. Claro. ¿Qué tal? ¿Diez vistas? Son diez vistas. Sí, sí, sí. Vienes en este cuarto con diez personas y es un chingo de gente. Cien personas, ni hablaron los millones en videos que tienes. Entonces imagínate, poder hablarle a tanta gente es valorar también, brother, no soy nadie para creerme más o menos que alguien más, pero qué chido que mi mensaje pueda llegar a alguien, ¿no? Ya le llegué a alguien, o sea, sí, sí, sí. Pero nos pasa mucho eso, que nos comparamos todo el tiempo. Pero no sabemos cuál es el contexto de cada quien, o sea, hay gente que vive otras cosas, ¿sabes? Hay gente que se la ha partido muchísimo más para estar en los 120 mil followers, digamos, por ejemplo. Y hay gente que, pues, por privilegio, por otro contexto, lo que tú quieras, fue más rápido. Pero no pasa nada, o sea, qué bueno. Yo siempre digo, hay pastel para todos, para todos, para todos en todos los sentidos. Completamente. ¿Sabes qué me quedé pensando? Lo platiqué en el episodio pasado, este, acaba de salir la lista de los 10 médicos, no, de los 100 médicos más como influyentes del, del, del país, y yo estoy ahí. Ah, guau, felicidades. Y gracias, gracias, pero no, no, no es por eso, es porque también digo, no sé qué chingados hago ahí. O sea, cuando lo vi fue como, brother, hay miles de doctores. Pero sí sabes, sí sabes qué haces ahí. Al final del día, o sea, estamos grabando, estamos, tal vez dejamos de hacer otra cosa por venir a grabar. O sea, sí lo tenemos como este chip de, estamos trabajando, estamos picando piedra, ¿no? Pero sí me pongo a pensar, médicos, y tú sabes que en el mundo de la medicina, tú que ahí ya has probado las mieles de medicina, sabes que el doctor que más sabe y el que está mejor preparado, pues, es el, la chingonada, ¿no? Sí. Llegas a redes sociales, o al menos a mí me pasó así, llego a redes sociales y digo, no precisamente, aquí el más fregón es el que más atención de la gente puede. Claro. Puede como hacer que lo volteen a ver. No es que se trate del que más ruido haga es mejor que el otro doctor, no. Pero pues este es el juego acá. Adentro, no sé, digamos en la facultad de medicina, pues sí, el mejor doctor o la mejor puntuación es el lugar de la generación. Pero acá afuera es, es otra, es otro tema como bien complejo. Y me, me, me resultó chistoso o gracioso que estamos hablando del síndrome del impostor y me acordé de, y esto tiene dos días. O sea, acaba de salir y yo también dije, ¿qué chingados hago en el número 10? O sea, yo. ¿En el número 10? En el número 10. ¡Wow! Y yo de que, ¿qué pedo? ¿Qué chingados pedo? Pero si es, en parte, sí, dejo que estos pensamientos como me, me cuestionen porque digo, me mantienen como realista. Uh-huh. Pero también, evidentemente, como lo que dices tú, pues ya tengo nueve años trabajando en, en miles de cosas. Uh-huh. Este es el resultado de los nueve años, diez años que llevas picando piedra, ¿no? Entonces, me, me, me resultó bien loco que te haya preguntado y me has respondido. A ti mismo. Para mí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Lucio, estamos llegando a la parte final de, de esta plática. La verdad es que he aprendido mucho. Espero que, que hay un poquito de lo que hablo. Yo también les haya servido a, a toda la gente que nos está escuchando. Algo que se nos pase, que digas, estaría bueno platicar de esto antes de, que digas, me gustaría hablar de esto, que no, que no tocamos el punto. Yo creo que profundizar un poquito más en el tema LGBT+, que es algo que me importa mucho. Bueno, yo creo, creo que, tengo mucha esperanza en la generación Z. He estado viendo que han cambiado mucho las cosas, que la gente puede ser un poquito más libre. Todavía hay mucho hate, mucho, mucho hate. Me toca a mí, incluso de que, muchos comentarios en las plataformas un poquito más tradicionales como Facebook y en Instagram, de que señoras o señores, de que, ¿qué es eso? Son bien lindos, les encanta el libertinaje y todo esto. Pero poco a poco, poco a poco va creciendo. Algo que yo creo que es importante y que siempre lo menciono es que no salgas, no salgas, porque no debería existir, no salgas del clóset si no, uno, si no estás seguro, seguro no porque no lo sepas, seguro de qué va a suceder cuando salgas del clóset. Porque hay personas que pueden someterse a un poco de peligro, de peligro emocional, peligro físico, de peligro de quedarse sin casa. Creo que es una decisión que hay que hacer, hay que meditarla. Hay que meditarla, no dejarnos llevar por la presión de los amigos, no dejarnos llevar por la presión de la familia. Sí me explico, o sea, porque es una situación delicada, complicada, que no a todos nos va igual. Sí me explico, o sea, yo conozco gente que es de que, no, su familia, ay sí, ya sabíamos, no pasa nada. Este, no sé si conozcas a Ana Julia Yeye, mi comediante. Ok, por ahí hicimos las colaboraciones, saludos a Ana Julia. Ana Julia hace cuenta que toda su familia ya sabía que era lesbiana, menos ella. Entonces cuando ella sale del clóset, pues no hay ningún problema, su familia todo cool, pero luego hay gente que, golpes, o sea, a mí te lo juro que me han llegado mensajes bien, bien de miedo, de que no, cuando yo le dije a mi papá, me golpeó y se me salió el ojo, o sea, cosas muy cañonas. Ajá, o gente que se queda sin casa. Entonces es importante hacer mucha conciencia de que no es una situación tan sencilla todavía. Espero yo que próximamente ya no sea, ya nadie tenga que salir del clóset. O sea, ya, o sea, qué tontería. Pero bueno, eso es algo que creo que sí es importante. Sean prudentes con ustedes mismos. Completamente. Agregando a lo que dices, que hay poco que agregar, sí piensen, piensen muy bien, porque ahorita dijiste, no se dejan llevar por los amigos, por los conocidos. Muchas veces, pues ellos, tal vez con una buena intención, te dicen, oye, pues es que si eres gay o si eres bi, o si eres, no sé, cómo te identifiques, dile a tus padres porque tienen que saberlo, porque no, y a lo mejor te ponen, ahora sí que entre la espada y la pared de, si les puedo decir, pero sé que no me van a aceptar, sé que tal vez, como decías, hay peligro de que me van a correr de la casa, que es una cosa real. Te pasó y a ti y a mucha gente que tal vez dicen, bueno, no quiero decir la palabra que tengas que aguantar, porque nadie debe de aguantar que te traten diferente por eso, pero sí es como, medítalo, piénsalo, todas las consecuencias de lo que puede haber, ¿no? De los, la consecuencia de los actos en general, ¿no? No porque eso sea algo negativo, sino porque sí debemos de pensar muy bien las cosas, y pues bueno, al final del día, sé que tienen una amiga en ti, en mí también, en cualquier médico, cualquier persona de ahí del área de salud, yo porque soy doctor, siempre les digo esto, acérquense, asesórense, y busquen a alguien que les pueda orientar, y sobre todo que no los discrimine, porque ahorita el tema de la discriminación en la parte médica, digo, así como ustedes tienen derecho a ser atendidos, atendidas, atendides, los doctores pues también tienen derecho a saber a quién quieren atender y quién no, y se respeta, ¿no? Pero bueno, lo que no está chido es que no te quieran dar el servicio o que te traten diferente por eso, eso es lo que no está chido. No lo hagan. ¿Tus redes sociales, Lucio? A, Lucio K, A, Lucio con C, K, de Karen. Ay, bueno, no tiene tanto, tanto pierde. Este, llevamos platicando que casi la hora, la verdad es que me la he pasado súper bien, agregamos esa parte última que mencionabas de la comunidad, no sé si hay algo más que quieres agregar, ¿no? Escuchen mi música. Ándale, te encuentran como Lucio. Como Lucio, Lucio en todas las plataformas, Apple Music, Spotify, YouTube, en todos lados. Perfecto. Para que vayan y escuchen. Ya, sáquenme, pobre, ya quiero ser artista millonaria. Para que pongas tu música en TikTok y la gente ahí los use. Yo luego, es más, pásame las canciones que saques y las usan los videos de Deja Estarte Desvelando. No sé cómo chingar lo voy a hacer, pero ahí no las ingeniamos para usarlo en un tema de salud, la música. Vale, vale, mil gracias. Familia, esperemos que les haya gustado todo lo que platicamos, que les haya sido de valor, que les sirva. Si les gustó, pues, que nos dejen aquí abajo o qué les pareció el episodio de hoy. Si les gustó, comenten. Si no, también, no hay pedo. Comentarios, buena vibra, bien recibidos, mentadas de madre, lo que quieran. Vayan y sigan a Lucio en sus redes sociales y, pues, pura, pinche buena vibra. Muchas gracias, Aldo, por invitarme. Nos estamos viendo. Ya quedo.